Yo quiero focalizar en el tema del documento, creo más allá de la gentileza que ha tenido el doctor Castillo de hace tantos opinión de este consagrado periodista que habló Neuco, también adiós con todo. Creo que Alfonsín es mucho más, Alfonsín significa muchísimas cosas más, no solo en la conducta y en el reyotero político de cada uno, sino en lo que ha llevado adelante, el juez que inició la recuperación de la democracia y después de los largos ocho y oscuros años de la dictadura política. Es adiós que se conforme una comisión, casi con símbolo de los nuevos tiempos que tiene que vivir este partido, que ya no estamos en esa época, de miel, estamos en un proceso de despoder, que estamos en el grano, donde seguramente tiene que privar ese espíritu, que es decir, que privó a Neuco, que había hablado desde muchos más de la unidad, de la unidad, de la integración, unidad no discusiva, unidad en términos reales, todos nos estamos en parte. Seguramente, seguramente, este va a ser el sentido ameno, espero, señor presidente, de las resoluciones que tiene que tomar adelante esta honorable convención. Concretamente, con el tema de Alfonsín, el mejor homenaje también que podemos hacer es poner algunos conceptos que tienen que ver con un posicionamiento ante el gobierno de la policía en esa lucha extraordinaria que ha llevado adelante por la democracia, por las instituciones de la República, que hoy la vemos avasallada en tantos aspectos. Y que, además, esa comisión esté integrada por todos los sectores, absolutamente todos los sectores. En realidad, esto me refiero con un dato del espíritu de unidad. Pueda salir un fuerte documento que nos contenga todo, que puedan estar los sectores nuevos que han aparecido la vida política, política de la Unión Cívica Radical. A mí el ruido de la lucha, ese canto de lleno vacío, a mí no me molesta, señora presidenta, a mí y a mi manera. ¡Bravo! Porque es el canto de los nuevos tiempos. Desde los años que necesitan esta Unión Cívica Radical. No sé si hay que matar de los ángeles, como dice esa bandera. Creo que lo necesitamos todos. Como también saludo y felicito la incorporación del LPP, que es el radicalismo renovador popular. En concreto, y sin avanzar en la institución de fondos, que nos tenemos que dar, en el conjunto de los radicales, propongo que con el tema de la Cusine, y con la Casa de Empezar, yo conforme una comisión que cada uno de los sectores, en este momento, nos propongamos a viva voz o con posterioridad a la comisión, para que yo dame un documento que con los fondos que están ingresando al partido, que se han visto bien ahí, unidos, en cada manera, porque estamos con el poder. Pero al menos hagamos el esfuerzo, pongamos una vaca, y publiquemos los tres diarios de la provincia, con una reivindicación a la constitución de la trayectoria de la Cusine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!